Sácate de aquí con tus malditas duales, órale Super clase para la Cucu 9 Era para la Rus Super clase para la Rus Solamente tienes que hacer una cosa Una, 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 una Te vas a armero, borras todo y ya Cinco lata Adhesivo de empulladura punteado Un lasecito para un supusil para que suba, 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 suba ¿Qué tal te caería? Un cañoncito largo Un MIP ¿Qué tal? Cien de movilidad para nuestra Rus, amigos Así quedó nuestra clase Ya nada más quedaría, tocaría, restaría Irte a camuflaje y agarrar la menos peor Ey, ¿qué te parecen mis amuletos, eh? ¿Qué te parecen mis amuletos? Este me gusta Un soportidito, un soportidito Pronto, 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 amigos Me van a estar viendo jugar con este mugrero Sí, sí Aquí está nuestra clasecita La verdad es que el skin me gusta, me gusta, me gusta mucho ¿Qué? ¿Es esto Hardpoint o qué? Ok, tenemos una clase, amigos Completamente Completamente impresionante para la Rus Uy, me voy a quedar sordo Mira, 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 mira Mira cómo mata Mira cómo mata Es un láser Es un rayo láser esto, amigos No se mueve apenas Tenemos una movilidad bestial Un daño aceptable, etcétera Me encanta Me encanta Amigos, oigan Oigan, amigos, si quieren meter, ok Métanse, métanse Uy, 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 uy Cómo tú sabía, cómo lo sabía que ibas a estar ahí Cómo lo tenía clarísimo tú también Y tú también El otro ya no Vámonos de viaje Ojo, 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 ojo con este Ojo con este Que ya se cree, gente Muere, 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 muere Uf, 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 uf ¿Qué nos tiró? ¿Cómo? Estamos buggedos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uf, fuck, no Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Vienen por todos lados Amigos Defendemos, defendemos, defendemos Oye, tú ya quítate de ahí, ¿no? Quítate de ahí Ya, ya Niño, quítate Te vas a caer, niño Ay, no, hombre Es que estoy solo Vieron, vieron, vieron Cómo aguanté Vieron cómo aguanté ahí Mis compañeros, amigos Vamos Ay, es que no se animan No se animan, amigos No sé animatronics Esa, esa, esa granada ¿Qué pasó? ¿Qué me hizo? ¿Qué rayos me hizo esa granada, amigos? ¿Lo vieron? Fue un movimiento súper Perturbador, amigos Vámonos de viaje Mira, 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 mira Mira este aniquilador Mira este aniquilador, amigos La vida que nos va a dar No, amigo Estás ahí, por Dios Mátalo Vámonos de viaje Ay, no te des la vuelta No te des la vuelta Porque llego yo Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Cómo? ¿Spiderman? ¿Qué es este? ¿Lo vieron? Yo lo vi caer Coño Ya estás ahí arriba Ya es Bájate de ahí, niño Te vas a caer Ya nos dieron la vuelta Porque es que No puedo yo solito Vean el marcador Vean el marcador Claro Claro Obvio Pero se quieren meter Se quieren meter al hardpoint No No comprendo Nada, amigos No comprendo nada No comprendo nada Métanse Sin miedo Si los matan ¿Ya qué? Pues para eso está el juego ¡Ay, no! ¿What? ¿Ese tipo cómo los mató a los tres a todos? Oh, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Apoyar, 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 apoyar Todo es culpa de esa granada, amigos Eso que me lanzaron Que me estaba como sacando chismas Chispas de mi cuerpo ¿Qué diablos era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¡Tácate de aquí con tus malditas duales! ¡Órale! ¡Suuuu! Había que meterse hasta la perra cocina ¡Yuhu, yuhu, yuhu! Estoy aquí Por la espalda, por la espalda Velo, 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 velo Por la espalda con sus malditas duales ¡Bien, bien, bien, equipo! ¡Bien, equipo! ¡Suuuu! Esa granada es Dios Es Dios, es Dios, es Dios Quiero que la vean Quiero que la vean Veanla, veanla ¡Uf! Casi, casi ¡Ah! ¿Dónde vas con eso? ¡No mates FK, esto feo! ¡Ay, eso sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Quítate, Ramiro! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Shuckers! 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 ¡Deja eso! ¡Ponte un arma de verdad! ¡Ponte mis clases! ¡Vete mis videos! ¿Qué? ¿Ya? ¿Fue todo? ¡Hombre! ¡Nombre, amigos! ¡Ni pa' el arranque! ¡No, no, 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 no! Tenía que tocar en High Rise ¡Ju, ju, ju! ¡Prefiere! ¡Ah, loco! ¡Nuevos hacks! ¡Vas a entrar, vas a entrar, vas a entrar! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Por abajo! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Lo sabía! ¡Ah! ¡Lo hizo bien! ¡No puede ser! ¡Yo soy el único en Bravo! ¡Otra vez! ¡Saludos, saludos! Saludos, hermanillo ¡Puta, manada! ¡Que no te enojes, bro! Tranquilo ¡Vale, calma, loco! ¡Ese tipo se ha quedado ahí dos horas, eh! ¡Dos horas! ¡Nadie lo ha visto! ¡No! ¡No puedo con todos, loco! ¡No puedo con todos! ¡Este tú es suscriptor mío! ¡Sé que vas a ver este video! ¡Eres bueno! ¡En serio! ¡Por qué si estás ahí no te metes al hardpoint! ¡Métete! ¡Este tú perdió! ¡Perdió estos tres puntos, eh! ¡Se los debemos a él! ¡Sé que eres suscriptor! ¡Te mando un saludote! ¡Pero, loco, métete al perro, punto! ¡Métete! ¡No me vas a impresionar a mí haciendo kills! ¡Ve! ¡Yo voy 5-10! ¡Voy hipernegativo! ¡Pero soy el único que está capturando las zonas! ¡Ánimo! Si es que hay que saber cuando el juego se trata de matar y cuando no ¡Me da igual si te haces una nuclear! ¡A mí me importa ganar! ¡Este es un maldito pirómano! ¡Pirómano el parásito! ¡Sí, eso lo quiere! ¡Ese es un parásito! Los mató a los dos, ¿verdad? Faltaba más, faltaba más, faltaba más, faltaba más ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ah, y duales! Menos malos nos libramos de ellas ¡Uf, uf, uf! No le voy a piquear tanto a este señor Confío en mis compañeros que me cubran la espalda ¡Enemigo! Ahí está Había que jugarle sucio ¡No! Y no, no tengo ¡Fuck! No tengo la No tengo el perk No tengo el buitre No nos pueden quitar bravo, amigos No nos pueden quitar bravo por nada del mundo ¡Coño! ¿Ese estaba ahí o dónde? ¿En serio? Este no lo mató ¡Ah, duales, duales, duales! ¡Ay, no puedo usar otra cosa que no sea dual! Es que mi mamita Mi mamita me dijo que usara duales Porque si no, chillo Si no, chillo Si no uso mis duales Si no te gusta usarás No soy tan rata Victoria, victoria, señores Victoria, victoria, victoria Amigos Fue todo por nuestro video de hoy Muchas gracias por verlo No sé cómo lo titulé Me divertí al grabarlo Gracias por suscribirte Saludos al tú Suscriptor mío Todo lo que se dice en partida Ya saben Nada es real Todo bromirris Todo por el show Todo por el espectáculo Todo por la chistería Por la jiribilla Este... Pero bueno, amigos Muchas gracias de verdad Por suscribirse Por comentar, etc Por todo lo que hacen Compartan con sus amigos En fin Se vienen sorteos Vienen sorteos de gorras Vienen sorteos de pases de batalla Vienen un montón de cosas, amigos Así que yo me despido Muchas gracias por verlo Prueba esta clase Sí o sí Para tu luz Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!